Si tienes en tus manos la verdad Ya nadie te podrá a ti cambiar Conocerás mejor la gente Y actuarás siempre de frente Porque ellos algún día así lo harán Libera pues tu mente No bajes más la frente, no Ve siempre hacia adelante, nunca atrás Hay algo que en la vida es normal Hacer siempre el amor con libertad No creas que tú has hecho mal Porque el amor es natural Mantén tus pensamientos hasta el final Libera pues tu mente No bajes más la frente, no Ve siempre hacia adelante, nunca atrás Conocerás mejor la gente Y actuarás siempre de frente Porque ellos algún día así lo harán Libera pues tu mente No bajes más la frente, no Ve siempre hacia adelante, nunca atrás Libera pues tu mente No bajes más la frente, no Porque ellos algún día así lo harán Libera pues tu mente No bajes más la frente, no No bajes más la frente, no